Bueno mis amigos, bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Vamos a arrancar el juego con un tema que ha conmovido, sobre todo, a la clase togada de Puerto Rico, porque lo que ha pasado en los tribunales hoy, donde la propia fiscalía, el fiscal especial independiente, denuncia oficialmente que va a desistir del caso del senador del distrito de Aguayama, porque uno de los testigos se metió en la casa de los papás de la jueza, y tiene esto revuelto al avispero con los abogados porque esto no ocurre todos los días. Y vamos a empezar discutiendo esto a ver qué va a pasar con ese testigo y qué va a pasar con el caso también del senador. Bueno, arrancamos el juego con Silmarie Fleming, Víctor Rivera Hernández, Alex Delgado, saludos a los tres. Buenas noches, Felinana, Víctor y Alex y a la audiencia. Saludos, Sid, Alex, Ferdinand y al pueblo de Puerto Rico. Buenas noches, bienvenidos todos. Vamos a hablar también del tema del aumento de la luz, tenemos el aumento de la luz hoy con un panel muy interesante, y también vamos a hablar del tren, hasta dónde llegan el tren, unos plantean llevarlo a Caguas, otros llevarlo a Carolina, y otros plantean llevarlo al viejo San Juan, que es tan importante. Pero arranquemos con el tema este que tiene a todo el mundo aquí con la boca abierta. Está el licenciado Osvaldo Carlos, fiscal federal. Osvaldo, saludos, bienvenidos. Buenas noches, un placer estar aquí con ustedes. Como siempre, la licenciada Laura Celis Roque, esposa, bienvenida. Saludos, buenas noches a todos. Y también está el licenciado José Efraín Hernández, abogado y catedrático auxiliar de Ciencias Políticas. Saludos, Felinan, y a los panelistas. Bueno, ¿cómo analizan ustedes todo lo que ha ocurrido con este tema del caso de Albert Torres, y este testigo estrella fundamental que tiene la fiscalía, que se fue a casa de los papás, de las juezas, durante el fin de semana, a buscar cómo presionar para que le encontraran causa al senador, ¿correcto? Eso es así. La fiscal ha estado en los medios, o sea que no hay mucho que tengamos que especular, porque la fiscal ha sido muy clara en cuál es su visión del asunto, la fiscal fue usted. Y ella lo que ha indicado públicamente es que, obviamente, los fiscales tienen que creer en sus testigos. Sus testigos para los fiscales tienen que ser creíbles. Yo no puedo presentar un caso responsablemente con un testigo que yo no le creo lo que me está diciendo, o tengo razones para pensar que la persona no le debo creer. Y en este caso ella lo que está diciendo es que, mire, con esta actuación de esta persona, demuestra, por lo menos, que tiene un prejuicio, demuestra que tiene una agenda, que está buscando de qué manera hacerle daño al senador. Y eso es algo que va a permear el resto del caso. Un jurado, cuando reciba esta... porque esta información va a estar ante el jurado cuando el señor testifique si esto fuese a juicio. ¿No es cuando lo expongan a los abogados de defensa lo acrimilla? Obviamente, obviamente, ¿le va a creer ese jurado a esa persona una vez le saquen eso en el juicio y encontrar interrogatorio? Pero algunos plantean, y le pregunto a la jueza, algunos plantean que la jueza se pudo inhibir, y dicen, mire, este señor me visitó a mis padres, ya yo no puedo atender este caso, se lo paso a otro juez, y que el otro juez se iba para adelante con el caso. ¿Pudo haber hecho eso? La jueza ciertamente pudo haber hecho eso, pero yo entiendo que aquí pasó lo correcto, porque aunque la jueza se hubiese inhibido para evitar la apariencia de impropiedad, que ella no tenía ninguna tampoco, porque ella fue una jueza muy vertical y ciertamente lo dijo, y ella lo hizo hasta en cámara precisamente para explicarle a los abogados. Pero aún si la jueza se hubiese inhibido, ¿qué iba a pasar? La jueza iba a dictar una resolución en la cual se hubiese inhibido, eso pasa a otro juez allí mismo, en el tribunal, con esos fundamentos para inhibirse, y todo el mundo hubiese sabido lo que sabemos que pasó. Lo que pasa es que siempre se va a quedar la duda, o sea, aquí el problema no es la jueza, el problema no es la fiscal tampoco, pero se va a quedar la duda de cómo surge esto, por qué surge esto, cuáles fueron las circunstancias en que ese testigo accesa a los padres, y en otras palabras, aquí todos somos grandes, básicamente, ¿quién lo envió? ¿Quién estrategizó en este caso para que se descarrilara el caso? Y él era el testigo estrella. Y aquí ciertamente al final del día pues se hizo lo correcto, porque se protegió también el poder policial y la fiscalía. ¿Y qué pasa ahora con esta persona que viola la ley, que comete un delito? Efectivamente, esta persona cometió delito. Eso es lo importante en este caso, que aquí se detuvo un caso por la comisión de un delito, donde los padres de la jueza son los testigos de ese delito. Artículo 292 del Código Penal. Aquí hubo una interferencia con un juez de manera indirecta, porque era a través de los padres de la jueza, y aquí la prensa, la prensa tiene que estar pendiente a que se erradique este caso contra esta persona y que tenga también acceso a la vista para que escuche a esos testigos decir en cámara, frente a todo el pueblo de Puerto Rico, qué fue lo que ocurrió allí. Y lo que dice el profesor... Pero eso no era para que se erradicaran inmediatamente los cargos al testigo, porque no es un asunto de estar evaluando el comportamiento, o sea, ante un evento de esta naturaleza. Bueno, eso eventualmente, ahí en el acto no, porque ahí no ocurrió un desacato criminal en la sala, pero como dice el profesor, aquí utilizando el adjetivo que utilizó el FEI, que habló de testigo esencial, aquí lo esencial es saber quién mandó a estas personas a ir a la casa de los padres de la jueza. No sería creíble que él actuó motus propios. Ay, por favor. Aquí a todos se nos cayó... Alguien... Alguien... A los que estamos en este estudio se nos cayó a todos los días de leche. Alguien le hizo el mapa. Ya el bobo lo llamó. Y si alguien le hizo el mapa, entonces podría ser una conspiración. Vamos a ver la declaración. Yo no sé, a mí nunca un testigo me ha preguntado a mí, en un caso, ¿quién es la jueza? ¿Quién se lo dijo? ¿Dónde viven los padres? Vamos a ver el momento donde ocurre la declaración de la jueza. Amado, el... Venimos en conocimiento por voz de la juez, de un testigo de este caso, del Ministerio Público, un testigo esencial y principal. Compareció a la casa de los señores padres de la juez, en el pueblo de Villalba, a los efectos de influenciar indebidamente en este caso. Luego de haber incurrido en una conducta como esta y de faltarle a todos los procedimientos establecidos, es nuestro deber en este momento de solicitar, vamos a desistir de la vista de regla seis en alzada que habíamos presentado, su señoría. El tribunal declara al lugar la solicitud del FEI y da por desistida la solicitud de regla seis en alzada. Incluso aquí hay que ver qué exactamente, cuáles fueron las declaraciones de él, qué se dijo y cómo lo dijo todo, porque aparte de los delitos que ha indicado el licenciado, podría haber delito de perjudio, de declaración falsa, que son otros delitos que son bajo el artículo 268 y 269. Pero yo les pregunto, entonces, ante lo que ha ocurrido, el fiscal tiene que echar todo el trabajo investigativo que ellos hicieron durante todo este tiempo, el costo que tuvo esto para el país, porque cada caso de este investigativo, todo eso hay que echarlo al zafacón. Se acabó. ¿A quién le conviene que haya pasado esto? ¿A el senador? ¿A quién? Bueno, obviamente al senador. Pero mira, ahí... Al senador, pero el testigo que era el testigo estrella en contra del senador es el que provocó que esto pasara. Así que no entiendo por qué... Pero, fíjate, lo que trae cita es importante. Ustedes están hablando de que él no actuó solo, de que aquí hubo un plan y el beneficiado fue el senador. Exacto. Y él era creyente. ¿Le cuesta? Esto es un asunto que no necesariamente le va a corresponder al FEI investigar. Hay unos aspectos jurisdiccionales que el FEI está evaluando porque este señor no es un funcionario público. Él comete un delito. Y ese delito o esos delitos posiblemente le toquen al Departamento de Justicia de Puerto Rico investigarlo. No a la oficina del FEI. Fíjense la importancia... Fíjense la importancia de esto. Y quiero un poco compartir con ustedes. La crítica grande al FEI cuando se vio este caso en regla 6 fue que presentaron declaraciones juradas. Exacto. Y que no presentaron un cuerpo caliente. Y en el momento que van en alzada que tienen el cuerpo caliente se descarrila el caso. ¿Cuál es la reacción de ustedes? Sí, pero fíjate. Hay otro punto de vista distinto. Tú dices, ¿a quién beneficia Héctor? Y rápido se concluye, ah, eso beneficia al senador. Bueno, pero si esta intención malévola que tenían estos testigos de ir a donde los padres del juez le hubiese funcionado, ¿a quién iba a beneficiar? Sí, al senador. No, al FEI una declaración de causa probable que después de tantos cantazos fuera por lo menos tener una victoria. Pero el problema es, como dice el mamá, no es lo mucho, es lo seguidito. Sí, al final del día le conviene a todo el mundo, le conviene hasta a todo el judicial, le conviene al FEI a todo el mundo. Pero se conoce qué fue lo que él solicitó a los padres. No, eso no se dice. Pues entonces estamos especulando. Bueno, en su momento, si se hace lo correcto que es radicarle cargos criminales a este testigo, esto sin duda se sabrá porque los padres de esta huesta irán al tribunal declarar. ¿Esto sigue afectando la imagen del FEI o esto excluye de culpa al FEI? Bueno, para el público sigue afectando, pues se está utilizando públicamente como un factor en contra del FEI. Pero te digo, ¿esto hubiese ocurrido en lo federal? No hubiese ocurrido. ¿Por qué? Porque en lo federal no hay una regla 6, en lo federal no hay una regla 6 en alzada, en la federal no hay una BP, en la federal no hay una BP en alzada. En lo federal se meten en un cuarto con 23 miembros de un gran jurado y allí le encuentran causa a una persona, le erradican cargos ya formales sin que esa persona ni se entera. Se entera a las 4 de la mañana cuando van y lo arresten. O sea, para ti... Nosotros tenemos un sistema aquí judicial bien complejo que para los fiscales aquí en Puerto Rico lograr la convicción es bien cuesta arriba. Burocrático e innecesario estas vistas, Juan Carlos. Bueno, es que la Constitución de Estados Unidos de Puerto Rico lo que te provee son dos pasos procesales en un caso criminal que un juez intervenga cuando te arresten y después que usted tenga un juicio justo y parcial que todo lo que está en el medio lo que es regla 6, regla 6 en alzada, BP, BP en alzada, eso lo creamos nosotros acá. ¿Qué mensaje se envía si el Departamento de Justicia decide hacer nada con este testigo? Que se le está dando un toallazo a él. No, pero imagínate. Y que no se está... Y que se puede intervenir con jueces. Exacto. Y que no se está haciendo... Se abre la puerta para que la gente vaya y intervenga directamente con familia de jueces. Y que no se está, para mí, lo que yo siempre digo, que no se está haciendo valer la transparencia de todo proceso judicial. Guau, la verdad que esto está bien interesante y la verdad que también al mismo tiempo plantea una serie de interrogantes que se deben revisar. O sea, todo esto se va al zafaco. En una sociedad como esta, que es una sociedad éticamente afectada, de ahora en adelante, cualquier persona puede hacer este tipo de cosas y vuelvo, insisto, descarrila un caso tan importante como este, porque al final no hay una conclusión sobre este caso. Claro, por eso tiene que haber consecuencias. Claro, tiene que haber consecuencias, que esa es la clave del país. Bueno, cuando regresemos, vamos a seguir con este panel, voy a incorporar a otro abogado providente del país y vamos a entrar con un caso que también para pelo. Una mujer que asesina a una persona en un negocio en la noche y la señora está en la casa con grillete electrónico. Vamos a darle eso. Adelante, Kimberly. Así es, Ferdinand, y la familia está muy indignada. Mire lo que sucedió. Esa madrugada del lunes recibió una llamada a la 1 y 40 de la madrugada y no es hora mía, histérica. Le mataron a su esposo. ¿Por qué salió en libertad? Le decimos más adelante. Además, muchos se cuestionan la extensión del tren urbano hacia el distrito de convenciones. ¿Será necesario o deben optar por otro lugar? Y continúan en desacuerdo los sectores del país sobre el aumento en la luz para pagar la deuda de autoridad. Todo esto y más al regreso en Jugando Pelotadura. Usted no se retire. Bueno, regresamos aquí a Jugando Pelotadura. Vamos a ver la segunda parte de este otro caso criminal que deja muchas necesidades de que se explique y se consulte. Vamos a ver la historia preparada por Silmarie Fleming y traemos a nuestro panel para explicarlo. Flores Rivera, de 33 años, está acusada por el asesinato de Francisco Frankie Amaro Pinto, de 39 años. Los hechos ocurrieron en noviembre del año pasado en el negocio La Terraza de Juanita, en Yabucoa. Francisco Frankie Amaro y su esposa, quien lo acompañaba esa noche, visitaban frecuentemente el lugar y el dueño era su amigo. Según la información que ha trascendido, hubo una discusión en la barra por un supuesto malentendido entre Flores y Francisco Frankie Amaro. Acto seguido, según muestra el video, la imputada saca un arma de fuego y le dispara matándolo en el acto. La mujer fue acusada de asesinato en primer grado, se le impuso una fianza de 400 mil dólares y al no poder prestarla, fue ingresada a la cárcel. Pero siete meses después, el caso ha tomado un giro sorpresivo. La mujer ha salido de prisión luego de que su abogado radicara un recurso de habeas corpus por los retrasos en el tribunal. Y está pidiendo que se suprima como evidencia el video que captó el momento del vil asesinato. ¿Quién le falla a la víctima y a su familia? Tribunales, Justicia, Fiscalía o la Policía. Me encanta cómo termina la historia porque va directo al punto. Alguien le falló aquí al sistema. Incorporo al licenciado José Lozada y aprovecho para darle el primer turno al bate. Buenas noches a todos. Ferdi, las personas que están detenidas de manera preventiva, cuando se arresta una persona, no presta la fianza, ingresa a una prisión. La Constitución de Puerto Rico en su artículo 2, sección 11, dice que nadie puede estar en prisión preventiva por más de seis meses. Del reportaje de Silbarín, dice que estuvo siete. Por tanto, al mes, al 181 días, el abogado pudo haber pedido que saliera en libertad, pero no es que se va para la calle, tiene supervisión electrónica, está a los down, significa que está con un griete 24 horas, 7 días a la semana, trancado en su casa. ¿Pero alguien falló aquí? No sabemos las circunstancias, pero debo pensar que el Estado no ha tenido la prueba para presentar el caso en el momento adecuado, porque después de la regla 6, que se determinó una fianza de 400 mil, el arresto, el ingreso a la prisión, tiene la vista preliminar. Después de la vista preliminar, es lectura, acusación y juicio. y eso tiene que darse dentro de ese proceso de los 6 meses. No puedes dejar que pase los 6 meses porque tienes que liberarlo, no termina el caso, está detenido en su casa, el proceso criminal continúa. Déjame, déjame, déjame apuchar la oportunidad, hemos logrado conseguir a Yarixa Bermúdez, que es hermana de la víctima. Me gustaría conocer la reacción de ellos ante lo que está ocurriendo. Doña Yarixa, saludo, bienvenida. Saludos, Ferdinand, saludos a todos. ¿Cómo, hay una reacción de la familia? Escuché la reacción de la esposa y me gustaría escuchar la reacción suya. ¿Cómo se siente la familia con lo que está ocurriendo? Bueno, pues estamos, ¿verdad? Bien decepcionados, estamos destruidos, primero con el dolor, ¿verdad? De la pérdida de nuestra familia y de cómo, pues, ellas están llevando a cabo los procesos. Como muy bien dice el licenciado, ¿verdad? Se supone, pues, que después de los seis meses que no se lleva a cabo el juicio, pues, hay un derecho que queda libre, pero realmente, ¿verdad? No libre en totalidad porque ella ahora mismo está con grilletes. Lo que pasa aquí es que sí se tenía toda la prueba, se tenía todo el proceso, ¿verdad? Lo de la evidencia, el fiscal estaba preparado. Sin embargo, el juicio comenzaba desde marzo los dos siete y han sido el proceso. Tal es así que ya llegaron a los seis meses, casi siete, por tanto... Para ustedes, ¿quién falló? Para ustedes, ¿quién falló? Para ustedes, hasta ahora. Creo que se nos ha congelado la imagen. Se ha congelado. Sí. Este otro pedido que hace el abogado de entonces suprimir la evidencia de donde aparece la... El video. El video. Asesinando a la persona. Y ese video es clave. Bueno, eso, obviamente, la supresión es otro, es un asunto aparte de esto y eso es algo que otro juez aquí en Puerto Rico, distinto a lo federal, que es el mismo juez, que es otra complicación aquí en el sistema. Te digo, nuestro problema que es grave es que todo el mundo admira a lo federal, pero no queremos el sistema federal en nuestros tribunales. Esa es una realidad. Pero tú tienes aquí una situación que para los amigos que nos están viendo pensarán, guau, pero ¿cómo es que a los seis meses sueltan a esta persona y está en la calle? Mira, eso pasa aquí todos los días. Aquí estamos porque es un caso particular que es de impacto público. Esto es urinario. Esto pasa todos los días en Puerto Rico. ¿Y pasa por qué, Osvaldo? ¿Pasa por qué? Porque el sistema es bien complicado. ¿Cuánto pensé le pasa a usted, jueza? Bueno, pasa mucho y no nos podemos olvidar que es que aquí es una situación particular en el sentido de que no pudo prestar la fianza. Pero en cualquier caso normal que la parte presta la fianza va a estar con las garantías que ese tribunal va a utilizar para garantizar la comparecencia. Si presta la fianza está en libertad. Si presta la fianza está en libertad. O sea, que no es que la persona como la gente piensa sale libre. Bueno, sale libre entre comillas y el juicio se va a dar y se va a juzgar. Pero se va a dar y el juez tiene que garantizar su comparecencia que hace. Se pone grillete, se les quita el pasaporte, se queda en la casa, etc. Siguiendo la pregunta de Ferdinando, ¿bajo qué panorama procedería una supresión de esa evidencia, del video que parece ser la evidencia más importante? Allí hay testigos que el testimonio de esos testigos es tan válido como el video, pero el video el abogado puede estar atacando la confiabilidad del mismo que haya sido manipulado para que una pieza de evidencia para que una pieza entre en evidencia hay que autenticarla, hay que tener visos de confiabilidad, no puede haber sido alterada, editada y posiblemente por ahí va la cosa. Y que eso prospere pues es otra cosa, eso es algo que tiene que hacer todo abogado para que una evidencia entre a autenticar esa prueba que significa eso, que tiene que tener unas garantías de confiabilidad para que entre en evidencia. Si la hermana de la víctima la escuchamos decir que se tenía toda la prueba y se tenía toda la evidencia, ¿qué pasó? Que pasaron siete meses y esto no se vio en el tribunal. No sabemos ese detalle, pero te puedo decir que le toca al departamento de corrección llevar a esa confinada al tribunal. Si en esa galera donde ella está, en esa unidad de vivienda donde está, había COVID y estuvieron en cuarentena por una, dos o tres veces, eso retrasó el proceso de llevarla al tribunal y eso incide. Esto pasó en noviembre. Ahora, ahora, en este momento puede haber alguna institución, alguna unidad de vivienda que tenga COVID. Eso puede pasar y eso puede retrasar el proceso. ¿Quién responde? ¿Cuál es la repercusión para el sistema? ¿Cuál es la reflexión que el sistema judicial hace cada vez que estas cosas pasan? Bueno, esto es sencillo. El asunto de la fianza es un problema que yo conozco a fondo porque mi tesis doctoral es sobre ese tema. El problema es que nosotros como sociedad no hemos atendido ese problema de manera seria y se ha atendido de manera politiquera en el 80, en el 94 con Rosselló y bajo fortuño en el 2012. Se ha analizado y se ha estudiado ese tema para adelantar no con una profundidad académica, no con una profundidad sobre temas constitucionales comparado con otras jurisdicciones sino que se ha atendido como una herramienta para supuestamente controlar el crimen antes de las elecciones o para ganar algún crédito politiquero y no como un asunto que realmente representa un problema en nuestra sociedad. Bueno, no tengo más tiempo pero sin duda alguna aquí hay una cantidad de leyes que se han estado presentando durante los últimos años para impactar el sistema judicial que provoca lo que quizás Omar lo dice aquí hay un revolú de tantas leyes y de tantos cambios que quizás le ponen mil trancas al sistema para poder actuar pero necesitamos mejorar esto porque tiene que haber consecuencias hay dos casos aquí que se plantea la debilidad del sistema gracias a los cuatro se los agradezco sin duda alguna seguimos con este tema voy con Kimmel adelante hay que seguir buscando respuestas Ferdinand pero escuche esto son Dorado, Caguas o Carolina una mejor opción para la extensión del tren urbano lo que ha hecho es restarle efectividad al plan original del tren que ya de por sí es un poco deficiente no llega al aeropuerto no llega a Bios San Juan no llega a la lancha de Cataño ya está aquí la Secretaria de Transportación y Obras Públicas para decirnos jóvenes estudiantes de escuelas públicas se quedan sin aliento en el verano ¿cuál es la solución? le decimos en breve